Uno es una identidad. Si no conservamos eso, llegará un momento que ni nosotros mismos sabremos de dónde somos o si somos de alguna parte. Y eso sí es duro y triste para un pueblo. Perder su raíz. Entonces, nuestro ayuntamiento está comprometido con que los jóvenes de la secuela de este municipio, las juntas de vecinos de este municipio, los grupos culturales, los grupos deportivos, los colegios privados, las iglesias, todas las instituciones nos integremos para resaltar nuestra dominicanidad.